Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. La salud es y será siempre nuestro punto de encuentro. Bienvenidos y gracias por elegirnos cada semana. Comenzamos la edición del día de hoy con nuestro asesor en cardiología, el doctor Sebastián Olaizola, quien nos habla sobre la prevención cardiovascular. Aquellas características que si están presentes en una persona favorecen el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Al decir enfermedades cardiovasculares decimos principalmente enfermedades cardíacas, pero también vasculares a nivel de todo el cuerpo, ya sea cerebro, corazón obviamente, riñones y las piernas. Los factores de riesgo cardiovasculares son aquellas características que aumentan la posibilidad de tener en el futuro enfermedad cardíaca o iovascular. Estos son los factores de riesgo mayores son el fumar, el ser diabético, el ser hipertenso y el tener colesterol malo, llamado LDL, aumentado y sin controlarse. Entonces, ¿por qué hay que identificar si una persona es hipertensa o si es diabética o si tiene colesterol alto? Porque si podemos tratarlos y controlar estos factores de riesgo, porque la diabetes ya sabemos que no se cura, pero sí se controla tratándola en forma adecuada, bajando el riesgo cardiovascular al futuro de esta persona. Si tiene colesterol alto, hacer cosas y aconsejar tratamiento para controlar el colesterol, llevarlo a límites normales para que ese paciente no tenga riesgo elevado respecto a una persona que no tiene colesterol alto. Si es hipertenso, hacer dieta con poca sal, hacer ejercicio y o tomar remedios para controlar la presión arterial. De esa manera, bajamos el riesgo cardiovascular. El otro tema que es un factor de riesgo mayor es el fumar, el hábito del tabaco que hoy, gracias a las leyes que hay en el país, ha disminuido notablemente el consumo de tabaco, disminuyendo el riesgo cardiovascular, que eso está demostrado. Pero no es fácil que las personas que hace 30 años fuman, dejen de fumar. Por eso hay policlínicas de antitabaco para disminuir el consumo de tabaco y eliminarlo para así disminuir el riesgo cardiovascular. Después nosotros tenemos los factores de riesgo cardiovasculares que son modificables, como esto que hablamos, y los no modificables. Los no modificables son la herencia que tenemos, el ser hombre y tener mayor de 45 años ya estamos en desventaja respecto a las mujeres que tienen menos riesgo que nosotros. Entonces, si nosotros no conocemos la incidencia en una persona de los factores de riesgo, no podemos prevenir enfermedades cardiovasculares a futuro. Esto es un negocio para el paciente a largo plazo de estar bien y seguir estando sano. Para eso les aconsejamos que consulte con su médico, especialmente con su cardiólogo, para realizar una adecuada prevención cardiovascular primaria. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Consultamos a la directora de Ginko Darle Vida de los Años, sobre a qué nos referimos cuando hablamos de atención y cuidados humanizados. Hacemos referencia a que más allá de la acción puntual que estamos realizando, debemos abarcar un poquito más y saber algo más de esa persona. A nivel psicológico, social, familiar, cuidados que está teniendo, qué siente esa persona. Porque así podemos abarcar y ser de una forma más integral de lo que estamos realizando en ese momento. Y vamos a entender y comprender o brindarle una mayor calidad a la persona que estamos realizando esa acción puntual. Por ende, pido que reflexionemos a veces en que hacemos cosas automáticas y no nos estamos dando cuenta que enfrente a nosotros tenemos un ser humano, vivo, que tiene derechos, que tiene sentimientos, que tiene preocupaciones también y que el saber y hacérselo saber que no es una máquina, gratifica y ayuda a mejorar mucho. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Recibimos a la doctora Cecilia Orellana, quien nos habla sobre una de las patologías más frecuentes del sueño. Se refiere al insomnio. Las patologías del sueño son múltiples. Inclusive en los últimos años se han agregado nuevas patologías debido al desarrollo de esta nueva especialidad, como les decíamos, que es la medicina del sueño. Vamos a abordar las dos más frecuentes. Una de ellas es el insomnio. Todos conocemos lo que es tener una mala noche de sueño y básicamente vamos a definir al insomnio como la sensación subjetiva de dormir mal. Esto puede tratarse de las siguientes formas. En primer lugar puede ser que la persona no logre conciliar el sueño, es decir, no pueda comenzar a dormir de forma adecuada o demore mucho para dormirse. Otra forma de insomnio es el despertar precoz. Son personas que comienzan a dormir sin problemas, pero luego se despiertan varias veces durante la noche. En algunas veces pueden volver a conciliar el sueño, pero otras veces se despiertan precozmente, por ejemplo de madrugada, y no pueden volver a dormirse en el resto de la noche. Esto genera mucha ansiedad, genera irritabilidad y obviamente una disminución y una fragmentación del sueño que hace que posteriormente sea difícil que este paciente se sienta descansado durante el día. Que son las consecuencias del insomnio. El insomnio es una patología extremadamente frecuente en la población general. En nuestro país no hay cifras concretas, pero de otros países tomamos la prevalencia, que es la cantidad de personas afectadas, que puede llegar de un 30% a un 10% en las que son menos optimistas o que lo toman con algún otro tipo de estudio de prevalencia. Así como decíamos, esta es una de las patologías de sueño más frecuentes. Consultamos al doctor Leonardo Sande sobre si el consumo de la margarina es perjudicial para la salud. La margarina es una grasa de origen vegetal, que en su estado natural, como todas las grasas vegetales, son líquidas. Es sometida a un proceso de hidrogenación para que se transforme en un estado sólido. Hace tiempo se pensaba que la margarina no era nociva para la salud porque su origen era vegetal. Posteriormente se demostró que este proceso de hidrogenación que transforma a esta grasa vegetal de un estado líquido a sólido, sí es perjudicial para la salud. Por eso no recomendamos el consumo de margarina. También no sustituyan por la manteca. La manteca clásica de origen animal es un producto rico en colesterol. Se puede consumir como todos los alimentos, pero en su justa medida. Para las hemorroides tenemos en FarmEco un producto homeopático que es de uso externo, o sea es un gel y también es de uso interno. Tenemos gotitas para tomar en forma oral. Este producto es capaz de aliviar las molestias de las hemorroides y es capaz de evitar su proliferación, o sea que ayuda realmente a la calidad de vida del paciente que sufre de hemorroides. Y la doctora Jacqueline Morales se refiere hoy a la sintomatología de la patología de cadera. El paciente viene con un dolor que refiere al caminar, al incorporarse de la silla, un dolor inguinal y un dolor que se irradia a la parte anterior de la pierna, es decir, a la parte anterior del muslo. Eso es característico de una patología de cadera. Obviamente en su fase inicial, todas las articulaciones se estadifican de acuerdo al grado de artrosis. La cadera es una articulación que es compleja, la cual siempre recalco que es importante el peso. Un kilo que nosotros adelgacemos es cuatro kilos menos para la cadera y vuelvo a repetir, que ya lo he repetido en otras oportunidades, siete kilos menos para la rodilla. Es importante saber si hay una dismetría, de ahí que nosotros hacemos una valoración integrativa del paciente. Valoramos todas las articulaciones, su eje, la dismetría, la ortopedia, cómo está la marcha, si es una marcha disfuncional, si tiene alteración en la marcha, porque eso es fundamental. Porque si un miembro es más corto que el otro, evidentemente que a través del tiempo, el cartílago del miembro que está más largo, ese miembro va a ir gastando en forma más rápida que el otro miembro que está más corto. Es decir, es fundamental la valoración ortopédica. Las líneas de abordaje de cadera es también protocolizado de una manera distinta de lo que es rodilla. Tiene tres vías de abordaje, es totalmente ambulatorio como cualquiera de las otras prácticas articulares con medicina regenerativa, con la rehabilitación correspondiente dirigida por nosotros, fortaleciendo los músculos, planteándole al paciente que también es parte responsable y saber las limitaciones que tiene una cadera en la cual ya hay una artrosis, en la cual no se puede hacer traumatismos repetitivos como correr, sino ejercicios de fortalecimiento, sobre todo del tren inferior y de los cuádrices y de los glúteos. Esto hace que el plasma rico en plaquetas introducido en esas articulaciones dure mucho más tiempo. Para mi familia, siempre lo mejor. HOLD. No más cloro en su piscina. Atención a las ofertas increíbles de Galeot. Saturómetro u oxímetro de gran precisión. Mide la saturación de oxígeno en sangre y las pulsaciones por minuto en tiempo real de forma rápida y sencilla. Solo en Galeot. Compra a través de nuestra web, teléfono, whatsapp o en nuestro local de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Envíos a todo el país. Un gusto estar con todos ustedes una vez más. En este programa Hablemos de Salud, cuyo objetivo y finalidad es poder transmitir y compartir con cada uno de ustedes, teniendo la posibilidad de ingresar a cada uno de sus hogares, sobre temas de salud, fundamentalmente prevención, promoción de salud y los temas importantes a nivel país que se están hablando y discutiendo relacionados con la salud. Hoy queríamos compartir e intercambiar con ustedes un tema fundamental, que es el proyecto de ley sobre cuidados paliativos, que en estos momentos se encuentra en estudio en el Parlamento, en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Es un proyecto de ley muy positivo, generador de derechos, de calidad asistencial y de accesibilidad para todos los uruguayos en todo el territorio nacional, el cual a su vez es un decreto en el que todos estamos de acuerdo. Todos los partidos políticos, la academia, las sociedades científicas, los diferentes integrantes de los equipos asistenciales de salud y la ciudadanía toda. Por eso nos parece fundamental que cada uno de ustedes sepa que estos temas se están tratando, sepa la importancia de poder contar con una ley que asegure la accesibilidad a cuidados paliativos para todos los pacientes y sus familias que así lo necesiten, con igualdad en todo el territorio nacional, en todo el sistema nacional integrado de salud, ya sea un prestador público o privado. Tenemos que avanzar en los temas salud en los cuales hay unanimidad de conceptos y este es uno de ellos. Poder garantizar por nuestro país existan cuidados paliativos de calidad para todos los uruguayos en todo el territorio nacional. Espero que esto y estos datos hayan sido de utilidad y muchas gracias y un placer estar con todos ustedes. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y en respuesta a sus solicitudes, el licenciado Carlos Juan Bels se refiere hoy a el duelo. Podemos considerar que el duelo es cualquier tipo de pérdida, no es solo referente a un ser querido o un familiar. Estas pérdidas son por pérdidas laborales, por separaciones, pérdidas de amigos, pérdida de la relación, de amistad, no tiene por qué ser la pérdida de la persona, pero en este caso haremos sin capié cuando se produce el duelo de un ser querido. ¿Qué pasa acá? Nosotros somos seres sociales, nos relacionamos, nos desarrollamos gracias al vínculo con otras personas. Si la pérdida es radical, como en el caso de la muerte de una persona, el ser, el individuo, le afecta en todo, en lo cognitivo, en lo social, en lo emocional, en todas las áreas de su vida. Es un proceso que todos en algún momento de nuestra vida, lamentablemente, lo tenemos que afrontar y hay más duelos en la vida de los que uno se imagina. Cada cambio, cada nueva etapa que comenzamos en nuestra vida trae un duelo aparejado. Lo bueno es poderlo elaborar correctamente y que el mismo no se vuelva patológico. Son muchos los factores que influyen en un duelo, como ser la relación que teníamos con el familiar, el tipo de vínculo, la edad de la persona, el motivo por el cual falleció. Ahora, actualmente, con la pandemia de COVID, se está presentando el tema de que no nos dejan despedir y hacer los rituales religiosos a los que estábamos acostumbrados, como el velorio o el entierro. Si el familiar o el ser querido fallece a causa del COVID, no lo podemos ver. Entonces, las despedidas se tornan un poco más complicadas porque la persona no termina de hacer el ciclo, no se despide y nos ha pasado en consulta de muchas personas que le viene afectando esta situación. Bueno, nos despedimos y, como siempre, les agradecemos si nos envían consultas o nos piden algún tema de los cuales quieran saber un poco más y estamos a las órdenes. El ejercicio físico asociado al sobrepeso y la obesidad es el tema que aborda la licenciada Verónica Pietra. Así que uno esté en hormopeso, en un estado de salud bueno, siempre es recomendable practicar ejercicio de manera regular. Centrados un poquito más, cuando el ejercicio es una indicación para mejorar la situación en relación a nuestro peso, debemos concentrarnos en que tiene que ser de forma asidua, con determinada intensidad, para que dé resultados efectivos. Cuando tenemos disposición y voluntad para el ejercicio, eso resulta más fácil. Cuando se asocian patologías, como hablábamos en otras oportunidades, de sobrepeso, obesidad, muchas veces si la obesidad es mórbida, esto asocia muchas limitantes y probablemente la persona le cueste adherir a un plan de ejercicio. Siempre nuestro planteo, obviamente, es que si pueden ser asesorados por un profesional a Gordes, mucho mejor, pero en caso que no tengan esa posibilidad, es buscar estar proactivo en relación a eso. Ampliar nuestra actividad, lo que se llama la actividad física, es lo que hacemos diariamente en relación a nuestros mandados, las tareas de la casa. La idea para que ese ejercicio sea efectivo es ampliarlo, generar una acción constante, que lleve a una frecuencia, idealmente, de cinco veces a la semana, con un tiempo que supere los 30 minutos, idealmente 40 minutos. Si a veces las limitaciones osteoarticulares o hasta quizás de tiempo en el día nos acotan estas posibilidades, el generar instancias los fines de semana o una recomendación habitual es alargar las distancias a nuestros trabajos, generando tiempos caminando para poder ampliar en ese sentido. Cuando la obesidad, como es la obesidad mórbida, como es el foco de nuestra atención en la clínica, es una limitante mayor, pedimos ejercicios que muchas veces se pueden hacer a nivel domiciliario. Lo que les solicitamos hoy es que identifiquen su actividad física cotidiana, que busquen estar más proactivos si su peso se los permite y su tiempo, generar una constancia, una regularidad, si es posible diario y si no, al menos cinco veces a la semana y en caso de que el peso sea una limitante u otras a nivel articular, generar periodos cortos que los vayamos modificando gradualmente, semana a semana. Pueden ser periodos inicialmente, si uno está limitado, de cinco minutos, agregando gradualmente, semana a semana, intensidad a este ejercicio. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Los siniestros de tránsito son una de las causas frecuentes de muerte y sobre este tema nos informamos con el doctor Carlos Fernández. La enfermedad traumática representa la primera causa de muerte en menores de 30 años en el Uruguay. Dentro de este grupo, los siniestros de tránsito ocupan un grupo predominante. El año 2020, según las estadísticas del UNASEB, cerró con un total de 391 fallecidos por causas de siniestros de tránsito, concentrándose la mayor concentración de fallecidos por edad entre 20 y 24 años. La patología de los siniestros de tránsito está generada por el factor humano, es decir, el no cumplimiento de las normas de tránsito. Y hay factores de riesgo que se asocian con una presencia casi continua, el uso de alcohol y el no uso de casco en los motociclistas. Si cumplimos las normas de tránsito, nos aseguramos la preservación de la vida, de la propia y de la de terceros. Por eso exhortamos a la población a un cumplimiento estricto de todas las normas de tráfico. Utilizar el casco, utilizar el cinto de seguridad, no utilizar aparatos electrónicos cuando uno está manejando, no utilizar el celular. Y el cumplimiento estricto de cada una de estas normas nos va a permitir preservar nuestra integridad y la de terceros. Gracias. ¿Necesitas limpiar tu estufa? Llámanos. C y C desollinados. 091-433-208. La doctora Rita Bernocchi nos dice cómo la actividad ocupacional del hombre afecta su fertilidad. Hay ocupaciones en el varón que pueden afectar su fertilidad y generalmente no es conocida. Una de esas ocupaciones es la informática. No porque la pobre computadora tenga culpa de esta situación, sino es el hábito de trabajo del hombre, en el cual muchas veces se están digitando 6, 8 horas diarias, llegan a la casa, se sientan y se ponen la laptop arriba de las piernas. Eso aumenta la temperatura testicular. A ver, los testículos están afuera del organismo por un problema de temperatura. Tienen que tener entre 2 y 3 grados por debajo de la temperatura del cuerpo. Todo lo que aumenta esa temperatura va y se mantenga con el tiempo, va a bajar la calidad de los espermatozoides y por lo tanto va a afectar su fertilidad. Desde el punto de vista ocupacional, lo vemos en gente que trabaja en parrilla, que trabajan en hornos, en panaderías, por ejemplo, y también el tema de la informática. Cuando el hombre estudia informática, no se le informa de esta situación. Entonces es importante que recuerden no usar ropa interior sintética para trabajos de tanta duración. Por ejemplo, los choferes de larga distancia, es preferible que usen ropa interior de algodón y no usen vaqueros para trabajar, porque todo eso aumenta la temperatura y es un aumento mantenido durante horas y durante días. Así que tengamos en cuenta que cuando se estudia la parte informática es importante que el hombre sepa cómo poder prevenir eso, tanto con la ropa que use, como por ejemplo el levantarse periódicamente y hacer unas medidas higiénicas que van simplemente a mejorar la temperatura local y disminuir el riesgo de problemas futuros de fertilidad. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser, pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Para mi familia, siempre lo mejor. Hound. No más cloro en su piscina. Farmeco 2-403-2341 095-854-532 www.farmeco.com.oy Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Hound. No más cloro en su piscina. Atención a las ofertas increíbles de Galeot. Saturómetro u oxímetro de gran precisión. Mide la saturación de oxígeno en sangre y las pulsaciones por minuto en tiempo real de forma rápida y sencilla. Solo en Galeot. Compra a través de nuestra web, teléfono, WhatsApp o en nuestro local de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Envíos a todo el país. Consultamos a Jocelyn Acosta sobre si es normal que los recién nacidos vomiten con frecuencia. Y ella nos dice lo siguiente. Es normal la regurgitación de alimento en el recién nacido que es la salida de la leche materna deglutida por la boca. De cualquier manera, se recomienda estar atento a estos episodios de regurgitación y ante cualquier duda consultar al pediatra tratante. Tenemos algunas medidas para evitar esta regurgitación. Una de ellas es siempre después de que el bebé se prende a pecho y toma su alimento hacerlo expulsar el aire que queda poniéndolo sobre el pecho de la madre y golpeándole suavemente en la parte de la espalda de esta forma para que salga ese aire que puede traer consigo parte del alimento digerido. Otra de las medidas que se puede tener para evitar es levemente levantar el colchón de la cuna unos 15 grados de forma de no ayudar a que el alimento venga desde el estómago hasta el exófago y la boca del recién nacido. Muchas veces estos episodios están dados porque aún algunos efínteres del estómago no están maduros y es un proceso transitorio que luego se soluciona con el paso del tiempo. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Y nuestra asesora la doctora Laura Sánchez nos brinda opciones de tratamiento para solucionar la pérdida de una única pieza dental. Para colocar un puente fijo, que son como tres piecitas pegadas, para sustituir una, tenemos que desgastar las piezas dentales que están al lado de la pieza que nosotros hemos perdido. Entonces vamos a tocar, a desgastar, a sacar tejido dentario sano de dos piezas que están muy bien para reponer una. En ese caso, lo que se hace, nosotros siempre les mostramos que tenemos las coronas y las raíces de los dientes. Cuando hacemos un puente, vamos a tener que desgastar estas dos piezas que están sanas para colocarle este aparatito de tres que va pegado fijo y de manera definitiva. Pero acabamos de tocar dos piezas sanas para reponer una. Sin embargo, en el caso de la implantología, lo único que hacemos es colocar el implante, luego colocar, como siempre decimos, el perno, que me comunica el implante que quedó en el hueso con el resto de la boca y únicamente la pieza dental que sale de la ansía como si fuese un diente más. Visualmente no hay diferencia entre lo que es un diente natural y un diente, lo que se llama implantado, implanto soportado. Así que es lo que queríamos transmitir en el día de hoy para las opciones de tratamiento que tenemos cuando perdemos una pieza dental. Por supuesto que cuando perdemos varias o toda la boca, también hemos conversado sobre las opciones de tratamiento. Pero en este caso queríamos enfocarnos más que nada en los pacientes que pierden una única pieza dental, que recurran a la implantología porque es la mejor solución para obtener nuevamente la pieza dental perdida de manera fija y definitiva. Y que estéticamente también se ve perfecta porque es un aditamento que sale de la ansía como si fuese un diente más en boca. Hoy en día es necesario y muy importante tener un oxímetro de pulso en casa. ¿Por qué? Porque el oxímetro de pulso mide en forma instantánea la concentración de oxígeno arterial, la frecuencia cardíaca y valora el funcionamiento respiratorio. Es ideal para detectar signos de alarma especialmente en pacientes de riesgo, pero también en deportistas y personas sanas. Evite complicaciones llamando ahora a Galiot Sociedad Anónima y solicite ya su oxímetro de pulso. Recuerde que un nivel bajo de saturación de oxígeno es síntoma de enfermedades en la mayoría de los casos. Cuide su salud, la salud de su familia. Hágame caso, llame ahora a Galiot Sociedad Anónima y tenga en casa su oxímetro de pulso. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. GASMO. Estamos para cuidarte. Así como le comenté en la edición anterior por qué las mujeres tienen más hambre durante la menstruación, hoy les voy a contar por qué durante este periodo las mujeres aumentan de peso. Es real. Durante este periodo se puede aumentar de 500 gramos hasta 1,5 kilo. Pero ese aumento de peso no significa engordar. Engordar o descender de peso implica variaciones en la cantidad de tejido diposo. Y esto no tiene nada que ver con lo que ocurre durante el periodo menstrual. Durante el periodo de menstruación las mujeres acumulan líquido y por ese motivo aumentan de peso. Pero tranquilas, no significa que hayan engordado durante este periodo. Lo que sí es importante es, como están acumulando líquido, que tengan una alimentación que favorezca la diuresis. Por eso es importante elegir frutas y verduras que favorezcan la diuresis. Por ejemplo, el pepino, las hojas verdes, el ananá, los arándanos, repollo, papaya, entre otros. También es importante que consuman poco sodio para no retener más líquido. Espero que este consejo sea de utilidad para todas. Para saber cuál es la utilidad y para qué pacientes está indicada la cirugía del balón gástrico, nos informamos con el doctor Gustavo Rodríguez. En primer lugar, cabe consignar que el balón gástrico es un dispositivo que se coloca dentro del estómago, se coloca por vía endoscópica y luego de que está posicionado en el estómago, se insufla, se infla. Y eso lo que hace es restringir la capacidad gástrica, con lo cual hay una sensación de saciedad. O sea, el paciente se siente como si hubiera comido mucho al comer pocos alimentos. O sea, que eso es una... se llega a un estado de saciedad en forma bastante rápida, con lo cual se disminuye el volumen de los alimentos ingeridos y se disminuye, por tanto, también la ingesta de calorías. O sea que esto tiene un mecanismo de acción que es fundamentalmente denominado restrictivo, donde hay una restricción de la ingesta por un aumento de lo que es la saciedad precoz. Ese dispositivo, en lo que es el manejo actual de los pacientes con esa obesidad severa, obesidad de enfermedad, obesidad mórbida, está restringido solamente para pacientes que luego van a ser sometidos a una intervención bariátrica. ¿Por qué? Porque en aquellos pacientes que tienen índices de masa corporal por encima de 40 o por encima de 50, ya estamos en un grado de súper, súper obesidad que se denomina, es necesario que bajen unos cuantos kilos antes de ser operados. Y en esos casos es que el balón gástrico o intragástrico está indicado. Como un mecanismo puente, digamos, para llegar a la cirugía con un descenso importante de peso. Pero no es considerado hoy por hoy como un tratamiento definitivo, porque una vez que el balón se desinfla, se desinsufla y se retira el estómago, recobra de nuevo su tamaño habitual, vuelve a agrandarse cuando aumentan las ingestas y se produce rápidamente una reganancia de peso. O sea que, en suma, es un dispositivo que tiene su utilidad, pero que está indicado en casos reservados de obesidad muy importante, donde es necesaria una pérdida de peso para que el paciente pueda llegar en mejores condiciones a la cirugía. Hoy en día es indispensable tener nuestro sistema inmunitario protegido, mejorado. Para eso en Farmaco tenemos una solución natural que es el producto llamado Inmunomax. Inmunomax está hecho con uña de gato peruana y con equinacea angustifolia. Con estos dos productos que son de reconocida acción inmunoestimulante con estudios científicos que lo avalan. Es por eso que recomendamos, para tener el sistema inmunológico en buen estado, utilizar Inmunomax de Farmaco. Les agradecemos una vez más su preferencia y compañía y los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. Inmunomax... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.